La experiencia de abrir el Ochoa a Ricky Martin en su gira ha sido una experiencia bien fuerte, pero ha sido bien bonita y bien gratificante y hemos aprendido muchísimo. Siempre antes de trabajar en un escenario, siempre me gusta orar y pedirle a Dios para que las cosas salgan bien, que es súper importante y siempre respiro bien fuerte, siempre cojo unas respiraciones bien fuertes porque siempre hay nervios, pero lo importante es saber controlarse y poder hacer las cosas bien. El primer lugar que fuimos en la gira de Ricky Martin fue Argentina y me impresionó muchísimo porque las fans ahí nos apoyaron muchísimo. Esa fue una experiencia grandísima. Cuando estábamos en el backstage no pensábamos que la gente de verdad nos iban a sorprender y de verdad iban a estar ahí por nosotros apoyándonos. Nunca pensé tan temprano que hubiera cantado al frente de 40.000 personas en un estadio y que nos aplaudan sin conocernos. Pues a la vez que llevamos a Ecuador fue increíble. En mi vida hubiese pensado que nos iban a recibir como nos recibieron. Fue una locura total. Fueron como mil chicas ahí esperando en el aeropuerto. Es algo increíble que ver que tanta gente que te ha visto, tu proyecto, que sigue tus canciones, sigue tu grupo y ver toda esa gente ahí ahora, o sea, como que en carne y hueso y ver tanta gente fue demasiado hermosa. Los lugares son súper especiales por las fans, pero yo creo que en Ecuador hay muchísimas fans ahí que nos apoyan. En el momento que pasó la tragedia que está pasando en Ecuador, pues yo estuve ahí, no en donde fue el epicentro, pero estuve en Loja y sentí el temblor, fue decir, 6.8, 6.9 más o menos. Estuve ahí presente, ayudé a donar, que la gente venga y done, una foto o lo que sea, pero estuve ahí presente tratando de hacerlo. Publiqué un poco de cosas en mi Facebook, ayudé a unas personas a que vengan acá, doné muchas cosas. Va a requerer muchos años para que Ecuador se vuelva a poner como estaba antes y necesitamos de mucha ayuda de todos los países vecinos. Siempre en el cual nos han recibido súper lindo y pues por esa misma razón nosotros somos recíprocos con ellos y tratamos de ayudarlos como más, como más se pueda. Y cuando termino siento que me estoy enamorando, de ti me estoy enamorando, yo sé qué está pasando, pero que son tus ojos que me están hechizando, me tienes loco. Para mí ser capaz, sin llegar a tu corazón, llenarte de ilusión. Bueno, estamos aquí en el aeropuerto, ando con el sal, que ya casi nos vamos más bien. Vamos a comer algo antes de irnos a Miami de nuevo y poder seguir lavando las cosas. Sirvió comiendo saludable, fíjate, es un aeropuerto. elqûr Lo más que me gusta de viajar es que podemos aprender mucho de diferentes pueblos, seriís, culturas y muchas cosas. Este quiero. Chicquense esa sala. Chicquense esa sala. Chicquense esa sala. Chicquense esa sala. Eres malo. No me quiere dar un poquito. ¿Por qué no tiene ensalada? Nos estamos sudontando en el avión, en comida. Nos llevamos para el avión. Lo quería hacer yo, perdón. Y esa tía la quemó la casa, me quedé cansado. Pero estamos bien, estamos bien. Antes siempre me estaban haciendo bullying, como yo soy más chiquito que ellos, pero... El sai nada más, yo nada más soy un sai, pero... ¡Eres tú, Christopher! ¡Richard! ¡Joel! ¡Fueri! ¡Sabriel! Mi sueño es la música, pero de verdad que nunca me imaginé que iba a llegar tan rápido. Lo más difícil es estar lejos de mi familia. Es una cosa bien difícil levantarte cada mañana y no ver a tu familia en la cocina, o cocinándote y mami gritando por ahí, papi por otro lado. Mi hermanito ahí dándome galletas.